El alcalde de Izamal insta a los ciudadanos a colaborar activamente en la mejora de la seguridad vial. Bajo el lema Entre Todos Se Puede, se lanza una iniciativa para recopilar información sobre las calles donde no se encuentran señales de AL, con el objetivo de que los servicios públicos puedan instalarlas en lugares estratégicos. Estamos ya concluyendo los altos para poner en las distintas calles de Izamal y sus comisarías. Te agradecería que me pongas en los comentarios en qué calle no hay alto, para que los muchachos de servicios públicos acudan a ponerlo. Esta es la segunda remesa de altos que estaremos poniendo, ya que con anterioridad pusimos alrededor de 400 altos. Ahora vamos a poner otros 400 más. El principal objetivo de esta campaña es garantizar la seguridad de los conductores, peatones y residentes en general, mediante la instalación adecuada de señales de alto en las intersecciones donde sean necesarias. Con el apoyo de los ciudadanos y su conocimiento de las calles de Izamal, se espera identificar aquellas áreas que carecen de esta importante señalización. ¡Suscríbete!